¿Aquí? ¿Yo te tengo? Sí. Vale. Vale, perfecto. Bueno, gracias. Pues cuando venís. ¿Intuyes que hay una constante en tu obra desde tus inicios? ¿Una preocupación que se haya repetido? A nivel formal, sí es verdad que yo tengo una terquedad con la pintura. Te exige un tiempo y, por tanto, te exige una selección. O sea, no puedes pintar todo lo que querrías. Enfrentarme a esa selección y a esa decisión me sigue siendo necesario para crear un universo un poco más restringido. Eso por un lado. Y, por otro lado, reelaborar una lectura de un imaginario existente. Esas son tal vez las constantes con las que trabajo, que no necesariamente hablan de lo mismo, pero sí son como elementos de un juego que tienen resultados diferentes. En rojo indio, bueno, viene de una espinita que tenía colocada ya hace bastantes años. A mí, por A o B, bueno, los museos de historia y sobre todo los de antropología, son un tipo de museo que siempre me han interesado. Y fue el primer museo que visité cuando llegué a España. Entonces, bueno, venía con mucha ilusión porque hay unas piezas específicas del virreinato peruano que yo daba por hecho que estaban expuestas. Y mi sorpresa fue que no estaban expuestas. Entonces, bueno, esa fue como la primera desilusión. Pero la segunda y más grande fue que yo quería, claro, ver la antropología europea y la española, porque estaba aquí. Entonces, cuando pregunté dónde estaba el área europea, porque hay un piso asiático, otro africano, de Oceanía y de América, me dijeron que no, que eso era historia. Entonces, para mí fue como una pequeña bienvenida a parte de qué historia soy. Y bueno, el rojo indio aparece un poco de esta reflexión de cómo encaja la historia latinoamericana en la historia europea, si realmente es parte de la cultura occidental o no. Y básicamente está dispuesto como en dos salas diferentes. En una hay una colección de cerámios precolombinos y que son parte de colecciones, o sea, todos los elementos son parte de colecciones españolas, de diferentes museos. Entonces, se presentan de una manera muy científica, muy limpia, muy organizada, muy jerárquica. Aparentemente hay un orden, pero ese orden realmente es aleatorio. En realidad, si hay un orden, lo encuentras cuando das la vuelta al cerámio, cuando das la vuelta a la parte de imagen, vamos a decir, y te encuentras con un texto. No sé si hiciste la vuelta en la visita, porque es como que de repente aparece otra lectura. Hay una genealogía de nombres con los que se ha identificado siempre el poblador sudamericano, pero que no necesariamente es su propio nombre. La exposición gira un poco en torno a esos errores en la nomenclatura de las cosas. Viendo la exposición de los trabajos vuestros, el tuyo sobre los campos de golf, me quedé pensando en la idea que tenías de Readymade, de estas situaciones que se generan alrededor de estos oasis. Y que, claro, si hay un oasis, lo que está alrededor normalmente es terrible, porque si no, no acabaría el oasis. Yo tengo una imagen como muy presente de esa gente de África tratando de saltar la valla y que lo que tiene delante es un campo de golf. No sé si esa imagen también te genera alguna tensión. Es una foto con la que, si abordas este trabajo, la tienes que tener presente, porque es cruel, es cruda y no se puede dar de lado. Pero mi trabajo creo que va en otro sentido y por eso la retórica que utilizo es distinta. No se puede decir lo mismo en una imagen fotoperiodística que en un trabajo de investigación documental. Mi preocupación realmente es sobre el territorio y cómo este cuaja en el paisaje, donde surgen estos dispositivos, estos elementos, y que lo que apuntan no es a una realidad de conflicto, sino a una realidad quizás más opiácea, más de relajamiento, de no ver la parte de atrás de las cosas.